La vida ha cambiado y ahora las decisiones que toma Miguel Ángel no solo le afectan a él. En las calles el ambiente ya es irrespirable y por primera vez dará el brazo a torcer. La reflexión que nos hacemos es, ¿y si nuestra hija, adolescente, joven, porque eso le pasaba a mucha gente, que eso ocurría, ¿no? Entra en este mundo asociado a ETA, a Batasuna, en fin, a Rivatasuna. Eso nos daba terror. Y entonces tomamos la decisión de cambiar de sitio, parar un poco, empezar de nuevo. Verano de 1986. Hace 28 años que nacieron. Sus vidas parecen encarriladas cuando Antonia decide cambiar el rumbo. Durante el mes de julio, Cataluña es arrasada por múltiples incendios. En agosto las llamas llegan a Oliana, el pueblo de Antonia. El día 2 de agosto, a las 11 y media de la mañana, Oliana quemaba todo el pez. Toda. La situación sobrepasa los efectivos disponibles y todo el mundo ayuda. Antonia se queda al teléfono. Estuve 72 horas sin dormir. Pero sin dormir. Literalmente. Mi hijo en casa de mi madre. Yo no... Vamos, el fuego de Oliana fue terrible. Terrible para todos. Pero a mí aquel sentimiento de que estaba ayudando y que estaba haciendo mi faena, respondiendo a mis horas, contestando los teléfonos, tranquilizando a la gente. Porque tienes que tranquilizar a la gente. Pues yo supongo que es que me abrió los ojos que digo yo... Es mi vocación. Es que me encantaba ser bombera. Antonia sueña con ser bombera poco después de que en España se acepte en el cuerpo a la primera mujer. El avance es lento y empezar, un desafío. La gente me critica muchísimo, es verdad. En la fábrica era una cosa, no entendían cómo una mujer iba a ser a un cuerpo que nada más era de hombres, ¿no? Pero yo decido ser bombera y decido prepararme. Me entrenan a correr. Corro los mil metros, corro los ochenta. Vienen bomberos, funcionarios, un bombero, funcionario que me enseña a subir la cuerda porque me dice Antonia, tú no te acojones que tú vas a subir la cuerda. Y subí la cuerda, me enseña muy bien a subir la cuerda. Los cincuenta kilos no los levanto. No podía. Entonces no estaba discriminado como ahora. Eran cincuenta los hombres, cincuenta las mujeres. Y entonces yo no puedo pasar esta prueba. Por su lado, Miguel Ángel, aquel año, empieza una nueva vida lejos de Euskadi. Y Lolita se confronta con la cara más amarga de la vida. Su vida rosa termina de golpe. Hola, muy buenas noches. La muerte de Lola Flores, conocida a primera hora de esta mañana, polarizado sin duda a la actualidad española. Para el mundo murió Lola Flores, para mí era mi madre. En ese momento yo no pensé en Lola Flores. Pensé en Dolores Flores Ruiz, que se me iba, que era mi madre. A la que llamaba todos los días y con la que hablaba, con la que me reía, con la que me consolaba cuando estaba triste. Mi madre. Tuve que compartirla con el mundo. Porque era Lola Flores. Pero la que me falta es la del sofá, la de la cama, la de la cocina. Esa es la que me falta. A Lola Flores la tengo. Cuando quiera. Pero lo peor está por venir. El hermano de Lolita, Antonio, muere pocos días después. Muy apegado a la madre, no puede superar su pérdida. Lo de mi hermano sí fue lo inesperado. Fue un momento de rabia, de locura, de pena, de ira, de no entender muchas cosas. Y te sale el bicho que tienes dentro. Tienes que pulgarte, ¿no? Es decir, tienes que sacar de dentro las cosas que no te gustan y las cosas que te hacen daño. O las tienes que escribir, o las tienes que gritar, o las tienes que decir, o las tienes que cantar. O a base de llorar. O de chillar. Yo lo he hecho muchas veces, de meter las manos por las puertas y ese tipo de cosas. De dar patadas a las sillas. Y con los brazos me tapé la cara para salvarme de no sé qué. Y solté un grito en Fernández. Ese grito que yo hago en la columeta en silencio, ahí va. Cada vez que yo grito en la columeta se dan muchas cosas. Y esa pena no me la va a quitar nadie. Yo he perdido un hermano con 33 años, como una estrella, un sol. Y esa no me la va a quitar nadie. Pero puedo vivir con ello. Volver a empezar en un sitio, en una casa nueva, en un escenario nuevo. Yo diría incluso que hasta oxigenó nuestra relación de pareja. Es decir, era todo nuevo y era todo ilusión. Los primeros años en Murcia todavía le deparan más cambios. Esas navidades se abre un atisbo de esperanza para su problema de audición. Desde niño ha soñado en cómo sonaría el mundo. Y ahora, por primera vez, tiene la posibilidad de operarse. Después de pasar por manos de unos, de otros, de otros, un montaje tremendamente hecho, me dice el médico jefe, por así decirlo, a ver si juego a la lotería. Le digo que no habitualmente y en Navidad, porque no hay más remedio, compromisos. Y me dice, pues hoy le acaba a usted de tocar la lotería. Eso fue un 23 de diciembre. Cuando me dijeron que tenía un 99% de posibilidades de éxito en la intervención, tenía un sentimiento encontrado de escepticismo. Pero bueno, el médico, el profesional dice eso. Digo, pues comprobar no se pierde nada. Esto fue un momento como si, bueno, como si fuera hoy, incluso recuerdo el propio momento de la intervención de cuando me meten en la prótesis y hace ¡grac! Y como entrase el sonido de golpe, ¿no? Recuperé no solamente la audición, es decir, oigo mejor, por supuesto, sino muchas sensaciones que no tenía, porque nunca las había tenido. Oír los pájaros, las campanas a veces hasta exageradamente. Oír los pájaros, incluso hasta los mosquitos. El ruido de los mosquitos que nunca había oído. Mi falta de audición sí me aisló del mundo exterior. Esto ya se acabó. Mi conexión con el mundo exterior es total. Pero bueno, encima, soy como soy. Y eso también se debe a mis problemas previos y a lo que tuve que pelear para conseguirlo. Antonia también logra su objetivo. Todavía no hay pruebas para mujeres, pero finalmente entra en una escala especial del cuerpo de bomberos voluntarios. Su madre le enseñó a cuidar la casa. En el cole aprendió sus labores. Y ahora, por primera vez, se ha formado en algo que le gusta de verdad. Yo abrí los ojos. Vi otro mundo fuera de esto, pero otro mundo que no era fábrica, que no era monótono. Y dije que se había cagado fábrica, ya no quería más fábrica. Me fui. Y no he vuelto a entrar. Ahora llega el momento que yo me tengo que enfrentar a todos mis miedos, que son muchos. Miedo a todo. A que te hagas daño, a que sufra la gente, a accidentes, a muertos. Te hagas de enfrentar a todo esto. Y lo supero. Pero lo supero con creces. Yo vi en bomberos una cosa que me llenaba al realizar esta faena de ayudar a la gente y en el momento que me necesitan estar en el sitio, eso a mí me ha llenado, pero muchísimo. Con 43 años, Lolita renace. La vida le da una segunda oportunidad. A mí se me abrió el volcán que yo tenía dentro. Yo siempre fui así, pero no lo sabía. Me tuvieron que pasar eso en mi vida, el morir mi madre y mi hermano, para que yo realmente empezara a ser quien yo era. La de verdad. Lolita se redibuja. Ahora es más fuerte y más sabia. Vuelve a los escenarios con la fortaleza de ser la artista que ella ha elegido ser. Decidí romper con todo y ser yo, por dentro y por fuera. Y ahí empezó otra vez Lolita Flores. Ahí empezó, ahí nació Lolita Flores. Ya no era... Seguía siendo la hija de Lola Flores, pero ya la gente me miraba desde otro punto de vista. El Goya a la actriz revelación es para Dolores González Flores, Lolita por Rencor. Otra cosa de la que la vida me dio y le toque dar gracias y no me la esperaba. Para mí fue una satisfacción y de hecho estuvo en mi mesita de noche mucho tiempo hasta que lo bajé al salón porque yo lo miraba y no daba crédito. Lo que sí, cuando llegué a mi casa con el traje de Dior que me habían prestado y tal, me crucé de piernas encima de la cama y como me la habían grabado empecé para atrás, para adelante, para atrás, para adelante y me dieron como las cuatro de la mañana para atrás, para adelante porque no me lo creía. Pero para mí fue algo muy emocionante y a la que estoy muy agradecida. A mi familia, a la que está arriba y la que está aquí, a mi hermana y a mis hijos que estuvieron muchas noches sin mí y yo muchas noches sin ellos. Pero esta es la gran recompensa. Muchas gracias y espero ser merecedora no hoy, sino siempre. Todo tiene un inicio. Una maternidad, una fecha de nacimiento y después sigue todo lo demás. Todas las victorias, todas las derrotas, todas las elecciones que hacemos sin saber a dónde nos llevarán. ¿En qué nos hemos convertido? ¿Hasta dónde hemos llegado? Miguel Ángel ha vuelto a la ciencia, pero esta vez para transmitir lo que ha aprendido en los libros y en la vida. Es una escuela muy diferente a la de su época. Ahora, cada alumno llega con un sueño y él les acompaña en el camino por conseguirlo. El hecho de que mi historia personal cuando era niño fuera la que ha sido sí que me han ayudado a entender perfectamente las dificultades por las que puede pasar un alumno. si yo creo que hay que trabajar para ser feliz intentaré que mis alumnos consigan competencias que les permitan ser felices. Ya sabéis, ¿no? Lo importante es disfrutar con lo que uno hace y ser feliz, ¿vale? ¿De acuerdo? Yo hoy en día lo que le digo a mis nietos es que en la vida se ha de trabajar lo mismo que me han me han inculcado a mí desde pequeña que para tener algo tienes que ganártelo pero tiene que ir a sus ilusiones. Mi sueño se ha hecho realidad y me siento muy orgullosa. Siempre viajan conmigo ellos van donde yo voy mi familia mi motor mi pilar es la familia no se elige la que me ha tocado y yo estoy encantada de tenerlos conmigo. No sabemos el tiempo que vamos a estar y esto es un paseo como decía mi madre la vida es un paseo en un coche de caballos entonces lo que me queda por vivir como la canción de Rosario lo que me quede por vivir tengo que vivirlo de la mejor manera posible intentando ser feliz aunque no me gusta esa palabra de intentar hay que ser feliz. nada de la mejor manera posible